Ella es la estudiante de psicología y la que deja locos a todos los hombres. Ella es Fanny Escobar, la de las malas picadas, que la está rompiendo. Con todo respeto. ¿Qué pasó? Mija, hágase. No, tío, cállese. Cállese. ¿Qué pasó ahí? Veo que... Son los globos de la fiesta de la chile. Veo yo ahí... ¿Quién trae el micrófono? ¿Aquí traemos? Veo ahí, Fanny, un chupetoncillo. ¿Qué pasó ahí? Anda de mordelones, doctor. Anda de un chupetoncillo. No, es que me compré unas pezoneras. Sí, las conocen, no las que se pegan. Yo tengo dos, tira. Bueno, se pegan aquí, son de plastiquito. Tú no usas bra y nada más te la pones y puedes andar así. Oye, pero entonces... Y me quemaron. ¿Cómo te quema una pezonera o te quemaron la raza? No, ya estoy. Pero no sé, yo creo que el pegamento. Oye, ¿pero tú no chupetón? No, no, yo estoy... Me están diciendo en internet, mija, que... ¿Cómo le? Te están diciendo. Te están diciendo que te pones el push-up. ¿Es mentira? No. Son chichis. Sí, sí, es mentira. ¿Estás operada? No, son naturales. ¿Las pezoneras no es donde metes a los pescados? No, 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 esas peceras. Perdón, perdón. Las pezoneras andan igual a los pesos para... Las pezoneras son estas, tira. Oh, ¿y tú qué pedo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo estás? Oye, pero la de Orbital ya pasa. No, no, todavía. Sí, todavía. ¡Está mi compadre Orbital! Eso, gracias, gracias. No, no, realmente aquí gracias por invitarme. Y ahí viene porque él dice, los que no son cumplidos de Orbital, él sí viene. ¿Compadre tú? Sí, claro. No, no, esa no. Bueno, hasta para... No, y también quiero invitarlos a todos a que, aparte de que vean el programa, estamos buscando este nuevo proyecto, los quiero invitar a que hagan casting, porque estamos buscando a nuevos conductores. Oye, ya marcaron, antes marcaban el calzón. Oye, sí, no, ha sido un cambio difícil. Y con doble micrófono, ¿eh? Con doble micrófono, ¿eh? Con doble micrófono. No, 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 no. Hay alguien traí que te está robando. No, 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 ese es el chicharón. No puedo invitarlos. Invito a la gente que haga casting para Orbital. Si quieres incursionar en la televisión, no tienes que ser comunicólogo, no importa la carrera que hayas estudiado. La verdad, ¿qué es? Lo mandaste a la juegada. Cualquiera puede entrar a la televisión. Obviamente tenemos comunicólogos. Oye, yo pelándome aquí afuera para que me pelara, Adrián. Oye, la licencia, por eso, por eso.